A pesar de ese antecedente, vienen las elecciones del 18 y le digo a Alfonso Durazo, le digo oye, si van a invitar gente, fíjense lo malo que soy, si van a invitar gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas a participar? Te va a ayudar, porque es ciudadana, a Lili Tellez. Entonces, yo fui el responsable de eso. Se quedó, sí, es que se cometen errores, muchos, no hay quien diga que no comete errores, pero también no tiene uno por qué sentirse mal, porque uno actúa de buena fe. ¿Y qué nos importaba? Pues nos importaba avanzar para transformar. Yo me acuerdo que cuando le dije eso a Alfonso se quedó así sorprendido y él es conciliador bastante, pero ahí le gané. Entonces, esa es la historia. Entonces, triunfa la señora y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta me va a meter a la cárcel. Entonces, es todo esto, no sólo me he equivocado con ella, está el caso de Germán Martínez. Gracias. Gracias.